No es nuevo, porque se han registrado ya varios hechos de este tipo, que tiene que ver con el vandalismo a las estaciones ecológicas. Uno dice, pero ¿y qué te puede hacer? ¿Cuál es el daño al contrario? Es para todos, ¿no? Hablando de medio ambiente y demás, ¿no? O del cuidado del ambiente. Estamos en comunicación con Jacqueline Rebolledo, ya titular de la Dirección de Barrios de la Municipalidad de San Rafael. Jackie, buen día. Te saluda Silvio Barroso. ¿Qué tal? Buen día, Silvio. ¿Cómo estás? Muy buen día para vos y para todos los radioescuchas. Bueno, preocupados, al igual que vos, que nos comentabas el sábado, ¿no? Sobre lo que pasó con esta estación ecológica de la Avenida Sarmiento, ¿no? Sí, la verdad, Silvito, que lo que más preocupa es que, bueno, que ha sido frecuente, porque la vez anterior nos incendiaron uno de los containers, y la verdad que, bueno, no tiene sentido, porque uno de los containers que tiene la electrónica depositada en su interior, entonces, lamentablemente, lo que hacen es, antes que nada, el rechazo hacia el medio ambiente, porque la verdad que estamos trabajando en todos estos proyectos que tienen que ver con el saneamiento del medio ambiente, son proyectos hermosos, que ustedes ven las estructuras de las estaciones ecológicas ubicadas en cada punto donde tenemos la recolección diferenciada, y la verdad que, sinceramente, hay mucha, muchísima gente a favor del saneamiento del medio ambiente, que es todo lo que viene ahora y lo que sabemos perfectamente que hace al mejoramiento también, no solamente de la limpieza, sino de nuestra salud y de hacer materiales nuevos con todo lo que se va recolectando. Pero, bueno, hemos sufrido dos ataques, ya, en la misma estación ecológica, que es en la estación ecológica de Sarmiento y Lisandro de la Torre. Sí. Entonces, nosotros, lo que por ahí nos entristece también muchísimo, es que, no sé quiénes serán, si serán jóvenes, que lo hacen intencionalmente, jugando, haciendo algún, no sé, alguna apuesta o lo que sea, pero, sinceramente, decirles a estos chicos que el municipio de San Rafael, en conjunto con la comunidad de San Rafael, estamos dispuestos a trabajar todos en conjunto por el saneamiento del medio ambiente, de todo lo que es ecológico, que queremos un San Rafael limpio, sano, que por eso mismo se trabaja en lo que es la recolección diferenciada, y se trabaja muchísimo, porque nosotros las estaciones ecológicas desde ese área a la que le corresponde la recolección, se limpian dos veces al día, se limpian a la mañana, se limpian a la tarde, y se lavan las plataformas, en realidad, con cloro para hacer su desinfección, o sea, que todo esté correctamente dispuesto para el depósito de la basura, y lamentablemente, bueno, nos encontramos con estos episodios que son muy tristes, porque hacen que, bueno, que nuevamente haya que gastar presupuesto en algo que ya está dispuesto, porque las estaciones ecológicas, cada una tiene su container con el debido nombre en lo que corresponde, que va en cada uno de los containers, y muchas veces también te encontrás con otras cosas que no es lo que debería estar depositado dentro del contenedor, ¿no? También te iba a preguntar sobre eso, Jackie, bueno, en principio, obviamente, condenar y acompañar desde aquí todo lo que has dicho respecto del buen laburo que están haciendo, ¿no? Uno a veces es crítico con algunas cosas, pero las cosas que se hacen bien hay que destacarlas, y la verdad que esto de las estaciones ecológicas, con container donde está el vidrio, el plástico, la pila, la electrónica y demás, en distintos puntos del departamento, y que se hace, se recolecta dos veces al día, dos veces, o sea... Dos veces al día, y hasta el día, o sea, nosotros desde mi área, que es la responsable de la limpieza, dos veces al día, lo hacemos hasta el sábado por la tarde, y el día domingo se encarga dirección de servicio. Entonces, por ahí dice esas cosas porque nos queremos brindarle un buen servicio al vecino, que el vecino esté contento y esté orgulloso de quienes trabajamos dentro del municipio con mucha responsabilidad y compromiso, que en realidad es a lo que apelamos permanentemente. Sí, ¿qué le pasa por la cabeza a la...? La responsabilidad por parte de la ciudad. Sí, tal cual. Es la parte de este proyecto, porque este proyecto es de todos. Las estaciones ecológicas son de todos. Nosotros trabajamos con el presupuesto que se recauda. Entonces, quiere decir que el dinero es de todos los sanrafaelinos. Y tuvieron que intervenir los bomberos también, ¿no? Ahí, porque la verdad que cuando yo veía las imágenes de cómo prendieron fuego las estaciones ecológicas, repetimos, es la que está ubicada en la avenida Sarmiento y Lisandro de la Torre. Exactamente. Tuvieron que venir los bomberos y la verdad que, bueno... Tremendo. ...hacer un reconocimiento especial, porque las dos veces que nos ha pasado han estado inmediatamente ahí, gracias a Dios, para poder, bueno, apagar el fuego y, bueno, y a los vecinos que han alertado también al 911 para que pueda llegar la unidad. Y eso, Silvito, nosotros la verdad que, bueno, trabajar no importa. Muchas veces, ustedes saben perfectamente los medios de comunicación, todo lo que hemos encontrado depositado dentro de los contenedores, que es materia orgánica e inorgánica. Sí, perro, gato, pescado, de todo lo han encontrado ahí. De todo, de todo. La gente saca el excremento de los perros, lo va y lo deposita en ese lugar. La basura que sacan de la casa diariamente, carne en mal estado, pescado en mal estado. La otra vez, recordá que sacamos de ahí partes y vísceras de un santo jabalí. Después encontramos parte de una nutria también, allá en la estación de servicio, en la estación ecológica de Calle Roca. Sí. Entonces, bueno, por ahí son esas cosas, viste, que también nuestros chicos, quienes trabajan haciendo la limpieza y la recolección de las estaciones ecológicas, se encuentran con todas esas cosas que, bueno, que son nauseabundas. Entonces, sobre nuestro personal también, que la verdad que sacarse el sombrero, porque el trabajo que hacen es impresionante, lavar los containers, tenerlos impecables, desinfectados, para que, bueno, ninguna de las personas, con el tema que vivimos hoy, con esto de la pandemia, tenga que sorprenderse ni reclamar que las estaciones están sucias. Están instalando más estaciones, Jackie, ¿no? Sí, sí, vivimos esas cosas. Te preguntaba, Jackie, y están instalando más estaciones ecológicas. ¿Nos llegaba también esa información también? Sí, si Dios quiere, dábamos a tener nuevas estaciones ecológicas también en otros puntos, donde tenemos la recolección diferenciada, en ciudad y distrito. Así que, bueno, estamos ahí a full con la ola verde. Y la verdad que, bueno, a nosotros nos parece un proyecto maravilloso. Sí, sí. Los jóvenes están limpiando lugares donde la gente también deposita mucha basura. Eso lo hacen los fines de semana. Jóvenes que se han juntado para poder trabajar en todo lo que tiene que haber esto del saneamiento, el medio ambiente. Y la verdad que es increíble la cantidad de gente que se suma y que quiere trabajar en pos del mejoramiento. Gracias, Jackie, por este contacto. Muchas gracias a ustedes. La verdad que, sinceramente, muchas gracias a ustedes, que son quienes llevan nuestra palabra y nuestras inquietudes y nos ayudan a que esto no vuelva a suceder. Ojalá que no vuelva a suceder. Ojalá. Porque ya volvimos a colocar los nuevos contenedores y ahora, bueno, hay que volver a plotear la estación ecológica esa para que quede como corresponde. Gracias, Jackie. Gracias, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí escuchaban ustedes la palabra de Jackie Rebolledo, titular de la dirección de barrios de la comuna de San Rafaelina. La verdad que cuando uno miraba las imágenes se nos llegaba esta información en horas de la madrugada, del día sábado. Este, tremendo, ¿no? Digo que...